Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu caminero te encanta Y que siga, que siga la fiesta 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 Sa, 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 se ha causado, se ha causado Sa, 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 se ha causado, se ha causado Sa, 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 se ha causado, se ha causado Sa, 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 se ha causado, se ha causado Tu me aplaudes, sa, 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 sa Que tu me aplaudes, sa, 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 sa Que tu me aplaudes, sa, sa, sa Esa, esa, esa que vas a aplaudar Esa, esa, esa que vas a aplaudar Esa que vas a aplaudar, le mando, le mando, le mando la tela Esa que vas a aplaudar, le mando, le mando, le mando la tela ¡San! 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 ¿Cómo dice que dice viejo? ¡Suéltala! ¡Vámonos! ¡A Bárbaro! ¡Vamos el aire! ¡Puro norteño! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! Compraré la historia de una famosa persona Todos la conocen con una foto de estona Todos la conocen con una foto de estona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario malo baile si se compra una botella Diario malo baile si se compra una botella La regalo a la con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Aquel que la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve La rima que le toque Y la gente le quita No le jaga el sol Para la gente le quita Y la chona se mueve La rima que le toque Y la mano le quita Y la mano le quita Con la mano le quita Y la mano le quita Y así no va Y así no va Copa la historia de una famosa persona todos la conocen con una foto de estona Todos la conocen con una foto de estona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Diario va a los bailes y se compró una botella El regalo anda con una primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente me mira y me empieza a gritar Vamos, vamos, chona, nadie se puede igualar Vamos, vamos, chona, nadie se puede igualar Que la gente se puede igualar Que la gente se puede igualar Que la gente se mueve, la gente se toque Ella baila de todo, como se me repete Y el ambiente está prendido Y el desmadre también Abro, aplaudiendo, gritando Que viva el desmadre Con el carisma se mueve todo Este es el baile de tu carajo Con este ritmo se mueve todo, este es el mal de tu canazo Muevanse todo, muevanse todo, muevanse todo y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar pesado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar pesado El tucanazo, el tucanazo, el tucanazo, todo el mundo ha contagiado Y ahora todo dice así Bailemos con el tuca, bailemos con el azo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el azo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Con este ritmo se mueve el sol, este es el baile de su canazo Con este ritmo se mueve el sol, este es el baile de su canazo En su canazo, este es el baile de su canazo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el azo Bailemos con el tuca, 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 nazo Bailemos con el tuca, bailemos con el azo Bailemos con el tuca, 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 nazo Ya se cansaron Bueno si no se han cansado, a ver vamos a ver si de verdad no se han cansado Vamos a hacer lo que les vaya diciendo A ver Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando 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 Una boya Una boya Una boya Una boya Una boya ¡Una bulla! ¡Aplomiendo! 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 ¡Qué bárbaro! En verdad no se ha cansado Así que regálame otra música, carnalito, por favor Porque esta gente no se cansa Se pusieron unas bellodetas Se pusieron, se tomaron sus Electrolitos Antes de venirse Así que Y nos vamos con esto que rueda Y dice, ¡Así! ¡Suéltalo! ¡Viva que un pedazo de terminar! ¡Ese se parece a mí, profesor Chucho! ¡Puro soltero! ¡Aplomiendo! 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 No, 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 ahorita yo no me canto, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, 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 ahorita yo no me canto, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soltero, solterito, así me quedaré yo. ¡Ya! ¡Ya no lo veo! ¡Ahí me va! ¡Ey! 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 ¡Eso es todo! ¡Ey! 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 Seguimos, seguimos, seguimos avanzando, y arriba la mujer, y el chifrino de los hombres. Estos chingados que están que están para la fiesta, oye que está muy capaz de aquí ser un pichayunco. Está presente Ángel de la Noche y sin imagen musical, y nos vamos con otro de los temas que dicen de esta manera. ¡Vámonos recién! ¡Vámonos! 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 en la puerta de la negra 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 mi patrón de parte de él, luego de elmer elmer por andar en las transmisiones hasta me andaba caindo por andar en las transmisiones hasta me andaba caindo no quiero ir a la silla saluda para Carlos Efraín Lorenzo saluda para Tomasa Tomasa López Romaro López Ramírez y todo Oaxaca dice una tarde ahorita los vamos a conflacernos a todos aguante vamos a conflacernos ahora para el mermendosa sale pues ahí va su temita vamos a conflacernos a todos ya lo tocamos dos veces pero ahorita vamos de nuevo ahora pues con esta canción dice más o menos así para toda esa gente que solicitó un temita como este para la gente que nos visita desde Oaxaca capital dice más o menos así se va a llorar se va a gritar Baja el balón ahora está lloviendo está lloviendo estaba lloviendo huele quemado lavado en este rincón como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza, son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me llorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de abajo un color Quiero mi deseo olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar No fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Ahí quedó ese tema que solicitaron Gracias Gracias, gracias, gracias Por su preferencia Vamos a complacerlos Vamos a tratar de complacerlos a todos Aguántenos 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 a todos No, porque es que está la fiesta. Ahora, pues, dicen los patrillas y los hijos del patrón, que próximamente estarán conviviendo ahí en Progreso. Saludos a todos, la familia López, la familia López, Nicolás, con cariño. No, aguanta tantito, ya, ya, es que el diario de un perro, a ver si lo trae aquí, mister. A ver, a ver, por ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, J? Rápidamente, dice... Vamos a ver, ese es otro.